Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad De felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es todo solucionar Y alegre El jibarito va cantando así Diciendo así Pensando así por el camino Si yo vendo mi carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita le voy a comprar Y alegre También su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría En esto les sorparé la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Piensa remediar la situación Del hogar que es todo solucionar Y alegre El jibarito va cantando así Diciendo así Pensando así por el camino Si yo vendo mi carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita le voy a comprar Y alegre También su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría En esto les sorparé la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad El chico de contento con su cargamento El chico de contento con su cargamento